buenos días son las 1 y 35 de la madrugada preparándonos para el viaje a quebec con fabián maria jose y yo también pero está bajo ya ocupado ya todo está recogido y pura chaqueta cajita detalles ya para el viaje para recorrer la casa del cuarto donde dormía con mayris ya está desocupado totalmente desocupado closer para ustedes quieren salir en el vídeo el baño el baño aquí les voy a señalar aquí les voy a señalar lo que soportan las nalgas de Iván esto muy buen inodoro marca BEMI se lo recomiendo la cocina que ya está lista la maestra aquí la merienda de fabián como tres kilos de cerdo pero él se come eso y eso si eso nada más por un solo pari vamos para abajo aquí está el cuarto de maria jose el famoso cuarto colchón puerco asqueroso ya está también listo ya ese colchón se queda aquí el mueble este es el cuarto lo que dicen el baño asqueroso con el dióndo 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 es para el viaje ahí no se ve marica está trufo guay y ya eso fue todo yo soy Iván Maregas placer ah oh yo me voy un poco más señor disculpe señor bueno ya muchas gracias este es el baño ya esto es todo entonces nos vemos en el siguiente vídeo bye bye